Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocinando con Stan. El día de hoy vamos a estar preparando empanadas argentinas. Amigos, mi primer encuentro con ese tipo de empanadas fue en Tijuana hace muchísimos años. En el centro de la ciudad abrieron un puestecito súper pequeñito que rápidamente creció en popularidad y se extendió hacia un restaurante súper grande. Hasta el día de hoy el restaurante sigue en pie. Yo fui hace poco y mi experiencia no fue tan buena. Sin embargo, yo hace un par de años trabajé en una casa en donde mi exjefa mantuvo una relación muy estrecha y vivió un tiempo en Argentina. Y las preparaba súper ricas. Ahí fue cuando recordé mi amor por las empanadas argentinas y les voy a mostrar cómo yo las preparo. Queda un relleno súper doradito y súper rico y un exterior súper doradito y súper crujiente. Sin más, comencemos. Para empezar, vamos a agregar en un bol de cocina 500 gramos o medio kilo de harina común. También vamos a agregar 3 cucharaditas de sal y 70 gramos de mantequilla. Puedes reemplazar la mantequilla con margarina, aceite vegetal o inclusive manteca de cerdo. Con la ayuda de nuestras manos vamos a integrar todo muy bien y una vez que ya todo esté bien integrado vamos a hacer un hoyo al medio para agregar el agua. Vamos a agregar una taza o 250 mililitros. El agua debe estar bien caliente, lo suficiente como para que podamos nosotros amasarla de una manera sin quemarnos. Con la ayuda de una cuchara vamos a revolver bien y una vez que esté integrado vamos a proceder a amasar. No nos vamos a volver locos con la amasada, amigos. Vamos a amasar lo suficiente, nada más como unos 2 minutos en lo que se integran todos los ingredientes. Y una vez que ya todo está bien integrado y la masa bien lisita, vamos a dejar a reposar mientras preparamos lo demás. Yo estoy utilizando un pedazo de papel para hornear, pero puedes utilizar un pedazo de plástico o un recipiente con tapa. Si lo piensas dejar más de una hora, no recomiendo utilizar papel ya que la masa se te va a secar. Para el relleno a mí me gusta empezar con cocer los huevos. En una ollita chiquita vamos a poner agua, vamos a ponerla a hervir y vamos a agregar 3 huevos. Los huevos deben estar bien cocidos, son 10 minutos y una vez que ya pasaron los 10 minutos vamos a pasar a colarlos. A mí inmediatamente me gusta ponerlos en hielo para detener su cocción. Y vamos a pasar a secarlos, a pelarlos y a picarlos en cuadritos chiquitos y los vamos a reservar a un lado. Amigos, vamos a estar utilizando media cebolla amarilla. Vamos a cortarla en pedacitos chiquitos. A mí también me gusta utilizar una chalota medianita. Si no tienes chalotas, utiliza toda la cebolla amarilla, una completa de tamaño mediano más o menos. Vamos a utilizar dos pimientos o dos morrenes pequeños del color que sea. Yo estoy utilizando uno rojo y uno amarillo por el color que se vea más bonito. Y los vamos a picar en cubitos chiquitos. También vamos a estar picando una taza de olivas. Yo aquí tengo olivas verdes y negras, pueden ser del color que sean. Y vamos a picarlas relativamente pequeñas. Y a mí me gusta ponerlas con el huevo, ya que son las partes que agrego al último que se consideran delicadas. También vamos a estar utilizando una cabeza completa de ajos. Vamos a aplastarlos, a pelarlos y a picarlos finamente. Puedes poner un poquito menos de ajos si lo quieres, pero a mí con una cabeza se me hace que queda súper rico. Y amigos, no se los olvide que la lista completa de los ingredientes siempre se los dejo en la liga en la descripción del video. Amigos, yo estoy utilizando 3 cuartos de kilo de carne o de res. Puede ser también carne de puerco. Yo siempre recomiendo utilizar carne 80% músculo, 20% grasa para que quede un poquito más jugoso. Y como siempre hay que aplastarla muy muy bien con la ayuda de toallas absorbentes para remover el exceso de líquido. Esto nos va a facilitar mucho a la hora del dorado. Amigos, vamos a poner un sartén al fuego más alto que nos dé nuestra estufa. Vamos a poner, yo estoy utilizando aceite de aguacate porque tiene muy buena resistencia cuando el fuego está bastante alto. Si no puedes utilizar aceite vegetal, no recomiendo utilizar aceite de oliva. Vamos a agregar la carne y vamos a distribuirla muy bien con la ayuda de nuestra cuchara. Vamos a sazonar muy bien con sal y también pimienta al gusto. Y amigos, no hay que sobretrabajar nuestra carne. Hay que dejarla que se dore de un lado sin mover absolutamente nada. Y hay que siempre dejar unos espacios para que el exceso de líquido se evapore y nos facilite mucho más el dorado. Acuérdense que por eso el fuego está a lo más alto que nuestra estufa dé. Y amigos, una vez que ya esté bien dorado de un lado, vamos a poder verlo directamente. Vamos a poder empezar a mover la carne para que el otro lado se dore. Y recuerden, dejar reposar hasta que todo todo quede bien 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 dorado. Y ya que nuestra carne quedó bien doradita, vamos a pasarla a un recipiente y la vamos a poner a un lado para freír el resto de los ingredientes. Amigos, y como lo teníamos a fuego máximo, le apagué porque el sartén todavía está muy caliente. Y así apagado, voy a agregar aceite de oliva y voy a agregar la cebolla para que se vaya sufriendo. Una vez que sintamos que el sartén ya no está tan caliente, podemos prenderlo de nuevo a fuego bajo. Y una vez que la cebolla se torne transparente, pasados unos 3 o 4 minutos, vamos a agregar el ajo. El ajo se va a sofreír por aproximadamente 1 o 2 minutos, teniendo mucho cuidado de que el ajo no se nos vaya a quemar. Y vamos a proceder a agregar el morrón. El morrón va a tomar un poquito más de tiempo, va a tomar entre unos 5 y 6 minutos. Y una vez que el morrón esté listo, vamos a añadir la carne y vamos a revolver muy bien. Y vamos a agregar, esto es opcional, una pizquita de chile molido. También vamos a agregar una cuchara de albahaca. Vamos a agregar media cucharita de orégano, ya que el orégano es muy fuerte. Y amigos, esto no lo podemos omitir, ya que le da todo el sabor prácticamente al platillo. Es una cuchara de comino molido. A lo mejor podemos saltarnos el orégano o la albahaca si no lo tenemos, pero el comino no recomiendo saltárselo. Vamos a revolver muy bien y vamos a proceder a agregar los delicados. Ya estamos por terminar. Primero vamos a agregar las aceitunas. Las aceitunas en conserva a veces están un poquito saladas, yo por eso no salé los morrones. Entonces ya que agreguemos las aceitunas vamos a revolver muy bien y vamos a agregar dos cucharaditas de vinagre de vino tinto. Si no lo tenemos sin problema podemos reemplazarlo con cualquier tipo de vinagre. Y a este punto ya nada más es bien personal, hay que probar y ajustar de sal y de acidez. En mi caso nada más le hizo falta una pizquita de sal y una cucharadita de vinagre. Amigos, mucha gente le agrega unas poquitas de pasas. Yo como no tenía pasas le estoy agregando una ciruela pasa y la estoy cortando en trocitos con las tijeras. Esto es opcional y pudiera reemplazarlo con arándanos o cualquier fruto seco. Y ya nada más hace falta agregar el huevo. A mí en este punto ya no me gusta revolver para que el huevo quede enterito. Y si lo tienes que hacer hazlo con mucho cuidado para que no se te despedace. Amigos, si de vuelta nuestra masa ya listos para hacer nuestras empanadas. A mí me gusta dividir la masa a la mitad. Y una vez que esté a la mitad voy a enrollar como unos rollos que parezcan como un burrito. Y aquí depende mucho de tu preferencia. A mí me gusta cortarlo a la mitad y por cada mitad sacar 3 pedazos. En total son 6. Y como tengo 2 mitades me va a dar un total de 12 empanadas. Pero las empanadas están grandes amigos. Si prefieres empanadas medianas yo te recomiendo que lo cortes en 8 y 8 para que te queden 16 empanadas medianas. Pero también te pueden quedar 10 y 10 para que te queden 20 empanadas chiquitas. Y ya que tenemos nuestras bolitas hechas con la ayuda de nuestra mano vamos a hacer como unos círculos. Y vamos a asegurarnos de que queden bien bien redonditas. Esto para que nos facilite mucho a la hora de alisarlas con el rodillo. Amigos, a la hora de estirarlo con el rodillo no hay que estresarnos de que no nos vayan a quedar círculos perfectos ni mucho menos. Con la ayuda de un poquito de harina vamos a enharinar la superficie en la que vamos a trabajar y nuestro rodillo. Y vamos a tratar de hacerlo de lo más uniforme posible. Si empezamos con un círculo hay que empujar un poquito para un lado y jalar en la dirección opuesta para tratar de que nos quede un círculo. Si no nos quedan círculos amigos no hay que preocuparnos tanto. Las empanadas van a tener el mismo sabor. Y si queremos que nos queden círculos perfectos nos podemos apoyar con la ayuda de un vaso o de un plato para cortarlos. Y los excedentes los podemos usar para hacer bolitas nuevas. Y al final que terminamos más o menos de arrodillar y que nos queda como el círculo podemos perfeccionar con nuestras manos estirando un poquito para hacerlo más cercano a un círculo que se pueda. Y amigos se me estaba olvidando para cerrar las empanadas y para que queden bien doraditas por arriba vamos a necesitar un egg wash o un barnizado de huevo. Y para eso simplemente nada vamos a revolver muy muy bien un huevo y lo vamos a tener ahí a la mano para cuando rellenemos las empanadas. Y amigos una vez que ya tengamos nuestra bolita lista vamos a echarle un poquito de harina para permitir encimarle otra arriba. O sea las vamos a ir apilando una con otra y vamos a repetir el proceso hasta que terminemos con todas las bolitas. Amigos ya no queda más que rellenarlas entonces a mí me gusta distribuir los discos en la barrita y los lleno con dos o tres cucharadas grandes de relleno. Y amigos para cerrarlas vamos a barrizarlas con el huevo. Yo barnizo nada más la mitad de la circunferencia y una vez que hicimos todos los círculos hay que cerrar con mucho cuidado de que no se nos vaya a desbordar la carne. Y hay que aplastar bien 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 los bordes con un tenedor para cerrarlo y que no se nos vaya a abrir a la hora del horneado. Amigos a mí me gusta trasladarla con esta espatulita que tengo pero si no con cualquier palita funciona. Con mucho cuidado las trasladamos a la charola donde las vamos a hornear. Yo recomiendo mucho amigos poner un papel para hornear. Si pones aluminio se te van a pegar todas y ya no se van a poder despegar y se te hace un cochinero. Entonces se necesita papel para hornear sí o sí. Yo nada más voy a estar horneando cuatro amigos. Aquí en mi casa nada más somos dos personas. Amigos pero tengo un truco para las que no vamos a hornear. Dependiendo del tamaño de tu empanada vas a cortar los papelitos. En mi caso son de aproximadamente 12 por 12 centímetros. Y en cada papelito vamos a poner la empanada porque la vamos a congelar. Me encanta congelarlas porque así cuando quieras comer algo rápido nada más prendes tu horno. La metes así congelada y en 15 minutos tienes una empanada como recién hechecita. Amigos cuando recién se meten al congelador se tienen que manejar con cuidado. De que no se nos vayan a doblar o de que no se nos vayan a abrir ni mucho menos. Pues porque se van a endurecer. Entonces me gusta hacerles lugar que queden planitas, encimadas pero que no se machuquen. Amigos y pasadas dos horas las podemos sacar. Y las podemos meter en unas bolsas de plástico o en algunos trastes para poder guardarlas indefinidamente. No recomiendo guardarlas más de 6 meses o más de un año ya que el congelador muchas veces puede quemarlas. Suena contraproducente pero se quema por hielo. O sea por lo frío que está tanto tiempo. Entonces me gusta guardarlas así y me duran entre 6 meses. Y amigos tengo snacks y comidas que están listas en menos de 10 minutos. Para esos días en los que uno no quiere hacer nada. Vamos a precalentar nuestro horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Amigos y con el huevo que nos sobró con lo que cerramos las empanadas vamos a darles un barniz. Podemos ayudarnos de una brocha si no con los dedos con una sabilleta de papel. Se puede y tienen que quedar bien cubiertas para que nos quede bien doraditas. Y vamos a hornear por 15 minutos a 200 grados Celsius o 400 grados Fahrenheit. Y si las vamos a hornear cuando están congeladas vamos a hornearlas por 15 minutos a 150 grados Celsius o 300 grados Fahrenheit. Y vamos a hornearla por 10 minutos más a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Amigos y vean qué delicia. Súper doradita, súper crujiente y con un relleno súper rico. Amigos pues aquí lo tienen. Espero que lo trates de hacer en tu casa. Cuéntame saber en los comentarios cuál fue tu experiencia. También si tienes alguna manera distinta o alguna recomendación hazme saber igualmente en los comentarios. Si te gustó lo que viste no dudes en darnos una manita arriba ayuda bastante al canal. Vamos relativamente empezando. También considera suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito no olvides darle un clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Amigos esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!